¿Qué tal Egunon? ¿Usted cómo se explica lo que está pasando ahora mismo entre Hamas e Israel y ese ataque de Hamas e Israel? Bueno, comparto en parte las cosas que se han dicho aquí. En primer lugar es la sorpresa por parte de todo el mundo, porque ha habido una cosa que ha quedado en evidencia. Quizás por primera vez entre palestinos e israelíes, y es que la invencibilidad del Estado de Israel, la seguridad que le daban sus servicios de inteligencia ha quedado todo en entredicho. Por eso mucha gente está un poco en la teoría de la conspiración, de si esto ha sido algo premeditado y que se ha dejado hacer para después provocar una respuesta brutal que ya se está produciendo en la franja de Gaza. En cualquier caso, nosotros ayer hicimos un llamamiento a la desescalada, pero fundamentalmente porque además la proporcionalidad en Oriente Medio no existe. Es decir, que no es un concepto que se utiliza en términos europeos. Y en último lugar lo que diríamos es que hay un conflicto político que está sin resolver y que parte de una apreciación que es objetiva, y es que Palestina es un país ocupado. Y mientras no se acabe con la ocupación y no se llegue a un acuerdo justo y dudadero, pues estas cosas van a pasar. Ayer veíamos realmente imágenes que le revuelven a uno, porque al final es un conflicto descarnado en el que las partes viven, como ha dicho Lourdes, en el odio absoluto, en la que no se hablan y que no tienen más solución que la comunidad internacional, que se presta muchas veces y muy rápido a hacer otro tipo de cosas, pues ponga encima de la mesa la necesidad de una solución acordada. Bueno, han celebrado ustedes este fin de semana la conferencia política de H. Bildu, entre otras cosas, hacen un llamamiento a construir una propuesta sobre el estatus político. Esta propuesta, ¿dónde, cuándo y con quién debe empezar a construirse? Pues nosotros hacíamos un llamamiento. Nosotros por una parte reivindicábamos un modelo de hacer las cosas que nosotros hemos planteado durante todos estos años, ¿no? También lo hicimos durante la pandemia, siempre hicimos una apelación al Endacari y también al gobierno de Navarra a que habilitaran foros donde todo el mundo pudiera aportar. Es decir, cuando hay una situación de esta naturaleza, lo que pensamos es que la lógica política en el sentido común te animan a decir que cuanto más gente y más sectores estemos comprometidos a buscar una solución, pues probablemente será más eficaz. En el tema del estatus político, lo que nosotros planteamos es una cosa similar. Es decir, nosotros no pensamos que ningún partido político, incluido el nuestro, por supuesto, el primero, puede negociar en nombre de los vascos un estatus político para los vascos. Para los cuatro territorios, pero en este caso ni tampoco para los tres. ¿En qué sentido decimos esto? Lo decimos en que para nosotros todos aquellos sectores políticos, sociales, sindicales, económicos, institucionales, que entiendan que Euskal Herria es una nación y ya poco a poco se va abriendo el debate plurinacional, deberíamos de habilitar mecanismos que nos permitieran debatir con profundidad, con serenidad, con tranquilidad, cuál es el estatus político que queremos para nuestro país. ¿Esto hay que hacerlo en las instituciones? Sí, y también fuera de las instituciones. Hay que hacerlo en todos sitios. Porque nosotros pensamos que sería bueno que las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales y económicas formaran parte de un debate que desde nuestro punto de vista tiene que ser un debate nacional. ¿Para qué? Para elaborar una propuesta. ¿Para qué? Para ir a hablar con el Estado o con los Estados como país y no como partido. Esta es nuestra propuesta. Claro, ahora mismo que se está negociando la investidura de Sánchez, estamos viendo cómo Junts, Esquerra aprovechan para meter el referéndum de independencia en Cataluña. Si lo hubiera en Cataluña un referéndum en la próxima legislatura, ¿lo habrá también en Euskal Herria o nosotros vamos a otra velocidad? Bueno, yo creo que ese es un debate interesante en la medida en que, bueno, es una reivindicación que nosotros también hacemos en términos históricos. Es decir, para nosotros el País Vasco y los pueblos vascos, todos los que viven y trabajan en este país tenemos derecho a decir libre democracia ante nuestro futuro. Es evidente que el Estado no le puede dar satisfacción a una de las partes solamente si afecta al modelo territorial. Es decir, si hay reconocimiento del derecho a decir a Cataluña lo va a ver al País Vasco, lo puede haber incluso para Galicia. Quiere decir que para el Estado buscar una solución al modelo territorial exige integralidad. Es decir, no hay una solución en términos estructurales para los vascos y otra para los catalanes, porque al final el problema sigue siendo el mismo, que es un problema nacional del reconocimiento de tu carácter y de tu identidad nacional y del reconocimiento de tu derecho a decidir. Otra cosa es, y bueno, estando Juan Juan Jóvaro Álvarez aquí, yo no voy a hablar en términos jurídicos y políticos, pero sí que es cierto que los vascos tenemos, entre comillas, una cierta ventaja. Y es que en la propia Constitución que este país rechazó hay determinados soportes como la Reserva de Derechos Históricos o la diferencia entre nacionalidades y regiones o incluso el tema de la unidad territorial o de nuestra territorialidad en torno a la disposición que habla de que Navarra podría en su caso. Bueno, todas esas cosas harían más factible, digamos, pensamos que sin tocar la Constitución se buscara una resolución al conflicto en términos, digamos, de un constitucionalismo útil que decía Herrero de Miñón. Pero no estamos en esa fase realmente. Es decir, yo creo que nadie está pensando en que en los próximos cuatro años haya un ejercicio del derecho a autodeterminación en nuestro país, porque vamos más lentos, pero tampoco creo que vaya a suceder en Cataluña, siendo sinceros. Lo que sí pienso es que se va a abrir el debate y lo que sí pienso es que, yendo al fondo de ese debate, hay que buscar soluciones en términos estructurales a nuestros problemas. Están siendo ustedes especialmente discretos, pero pregunta de sí o no, ¿está ya Chéville negociando ya con el PSOE? Nosotros llevamos tiempo hablando con el PSOE, negociando con el PSOE, y no lo ocultamos, lo que pasa es que no lo retransmitimos públicamente. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista hay que hacer una especie de obra de orfebrería política en estos momentos. Claro, no es fácil construir un bloque de investidura entre gentes tan dispares, que estamos nosotros, está el PNV, está Esquerra Republicana, está Junts. Entonces, lo que decimos es, si se trata de retransmitir públicamente estas cosas, las cosas no van bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantenernos en la masa absoluta de las discreciones, porque entendemos que hablar en público de determinadas cosas no favorece la construcción de una obra de orfebrería política, que además no es solo para la investidura. Es decir, nosotros estamos tratando de proyectar a la gente la idea de que no hacemos nada con investir un gobierno. Es que al día siguiente hay que gobernar, es que a los dos meses hay que aprobar los presupuestos, es que el año que viene pasa lo mismo. Entonces, no estamos hablando de, tú me das esto y yo te hago la investidura, porque la investidura pasa en un día, pero es que a la semana siguiente hay que gobernar. Entonces, es tan delicado desde nuestro punto, y al mismo tiempo es una oportunidad tan grande desde nuestro punto de vista para avanzar en determinados aspectos, que nosotros estamos siendo especialmente prudentes en esto. No nos gustan las negociaciones que se retransmiten en público, porque normalmente no suelen acabar bien. No ponemos líneas rojas en público, porque normalmente nos sale bien. Entonces, respetamos esas estrategias de negociación, pero sí que nosotros y nosotras tenemos otro estilo, y nuestro estilo es hacer las cosas con absoluta discreción. ¿Pero cuenta ya Sánchez con el voto a favor de H. Bildu? Nosotros vamos a investir a Sánchez por una sencilla razón, porque aquí ya sabemos que hay este debate famoso de gratis et amor y estas cosas, pero nosotros hicimos una lectura el día de la noche electoral, que no es una lectura de partido. Nosotros tuvimos unos muy buenos resultados a nivel de partido, pero lo que dijimos por encima de cualquier cosa fue que han votado vascos y catalanes, independientemente de que hayan votado a Bildu, PNV, PSOE, Gero Abay, salvo Pepe y Vox. Los vascos y los catalanes lo que han votado y han emitido un mandato democrático y popular, claro, desde nuestro punto de vista, que es que hay que impedir que el bloque reaccionario gobierne el Estado. Y nosotros vamos a cumplir ese mandato democrático. Y creo que la gente, en cierta medida, nos ha premiado, porque hemos sido claros en esto, fuimos claros en la campaña electoral, y hemos sido claros después. Es decir, nadie va a especular con nuestra posición, no vamos a ser ambiguos en esto. Nosotros vamos a frenar a la derecha y a la ultraderecha en el Estado español. Bien, esto es una condición necesaria. Esto ya de por sí, a pesar de los de gratis etamone, ya trae beneficios desde nuestro punto de vista, porque que la derecha y la ultraderecha gobiernen. Supone que hay recortes en nuestras libertades nacionales, recortes en las libertades y derechos de las mujeres, de los trabajadores, etc. Pero ahora sí añadimos una cosa. Si se produce la investidura y hay un acuerdo que puede propiciar más o menos una cierta estabilidad en la legislatura, hay que abordar el problema nacional. Hay que, el Estado se tiene que reconocer como un Estado puro y nacional, y a partir de ahí hablar de los derechos que corresponden a las naciones. Es una absoluta serenidad. Señor Otegi, quiero que escuche a Sara Buesa. Ayer estuvo en Radio Euskadi sobre la profanación de la tumba de su padre, de Fernando Buesa. ¿Qué tiene la palabra condena? Que sea tan difícil de apoyar. Y creo que el matiz que aporta es una valoración ética y moral. No termino de entender por qué hay personas en este país que son incapaces de manifestar que esto que ha sucedido está mal, es inmoral, mancillar la tumba de una persona, pero también haberla asesinado. Creo que eso es una deuda pendiente, que hay en esta sociedad una deuda con las víctimas. ¿Qué le responde, señor Otegi? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la primera apreciación que hace, yo creo que no es correcta, pero no voy a discutir, y menos en público. Es decir, nosotros rechazamos desde el minuto uno lo que ocurrió. Es que a nadie se le pasa por la cabeza que hacer una cosa así sea una cosa que no haya que rechazar. Después tenemos este famoso debate semántico en torno a las palabras. Si uno repasa el diccionario María Moliner, verá que la palabra condenar tiene muchos sinónimos, algunos de los que empleamos nosotros. Entonces, ¿por qué hay un empeño en poner por encima de cualquier, digamos, posibilidad de rechazar conjunta y unánimamente actos de esta naturaleza, que no tienen ni sentido, ni tienen ningún tipo de justificación? Pues porque hay un intento de dejar fuera la foto a Oscar Herrera, Bildu y una estrategia para eso, punto. Y no tiene otro sentido. Porque, ¿cuál es la diferencia entre condenar, rechazar y reprobar? Para el Molina Moliner, ninguna. Entonces, lo que decimos es, ¿por qué nos empeñamos en hacer un debate que además yo creo que la gente ya no entiende? No entiende ni una posición ni la otra, probablemente. Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué se pelean estos por una palabra? Ahora, cuando todo el mundo hemos rechazado esta, cuando ayer se hizo un acto de partido en el cementerio, que si hubiese sido convocado por el ayuntamiento, habría concitado y suscitado la concurrencia de todas las fuerzas políticas. Es decir, ¿por qué en vez de hacer un debate constructivo en decir cómo salimos todos juntos y todas juntas a rechazar esto, se busca premeditadamente utilizar determinadas palabras que saben que en el pasado se han utilizado para la disputa política? Esto es lo que no acabamos de entender. Ahora, dicho esto, evidentemente nosotros mostramos nuestro rechazo más... Es que a nadie se le pasa por la cabeza hacer estas cosas, salvo a no sabemos quién. También, porque esa es otra de las cosas que también nos parece realmente extraña. Es que cada vez que hay una disputa electoral en este país, pasan cosas muy raras, muy raras. Y decimos, ¿quién está detrás de esto? No hay cámaras. Hombre, o ir al Endacar y decir que hay grupúsculos, hombre, usted tiene una policía, su policía sabrá quiénes son. O tendrá mecanismos para investigar esto. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué nunca hay, digamos, una clarificación en torno a determinados ámbitos que desde nuestro punto de vista siempre ocurren en determinadas circunstancias que se nos hacen un poco extrañas en términos políticos? Pero dicho esto, independientemente de que sea esto o no, porque tampoco quiero alimentar teorías de la conspiración. O sea, lo que se hizo con el monolito y con la tumba no tiene nombre, no tiene nombre y no es político. Yo me niego a calificar eso de una acción política. Eso no es una acción política. Pero ¿por qué no utilizan la palabra condena? ¿Cuál es la razón? Porque ustedes dicen, algunos se empeñan en dejarnos fuera de la foto. ¿Ustedes quieren estar en esa foto? Nosotros queremos estar y estamos en la foto del rechazo a este tipo de actos. Entonces, ¿por qué precisamente? Porque si utilizara la palabra condena, estarían en la foto. O sea, pueden ustedes romper este... Pero entonces, permanentemente, se nos diría que eso conllevaría a que llevamos muchos años sin utilizar esa palabra en términos de condena de acciones de la organización armada. Y entonces sería... Y entonces, ¿ustedes por qué no hacen esto? Y entonces sería como un interminable laberinto en el que lo que se buscaría es... Lo que queremos decir con esto es, yo entiendo que es un poco complicado ya, es que estamos en el 2023. 2023. Y seguimos viniendo a la radio pública a tener que demostrar que a nosotros no nos parece normal que se ataque una tumba. Pero vamos a ver, pero es que esto nos parece un disparate. Es que este fin de semana han pintado nuestras sedes. Y no ha aparecido en ningún lado. Entonces dices, nosotros no estamos en la política vasca para hacer este tipo de cosas, ni para justificarlas, ni para darles carácter político. Estamos en la política vasca para tratar de buscar soluciones a los problemas de la gente. Y en esto estamos. Y la gente nos apoya cada vez más. Quizás ese sea el problema. Que haya que buscar una imagen de Óscar Arriabildo, que no es la real, porque Óscar Arriabildo está creciendo mucho. Esto creo que también forma parte de... Y luego hay un contexto en el que quiero reparar, que es en el de la pregunta anterior. Estamos en la semana en la que Pedro Sánchez se va a reunir con Óscar Arriabildo. Primera vez que un presidente de gobierno en funciones se reúne con Óscar Arriabildo. Estamos en semanas críticas para ver si hay investidura o no. Y pasan estas cosas. ¿Cree que puede tener relación? Pues no lo sé, pero es que me parece realmente extraño. Porque esto... ¿Esto a quién beneficia? ¿Y a quién perjudica? Y esta es la pregunta que me hago permanentemente. Porque digo, esta es una semana clave y pasan estas cosas. A ver, que yo no quiero decir que esto sea así, ni que esto sea una operación desarrollada por alguien y tal. Pero que me resulta curioso. ¿Qué días se reúnen con Sánchez? Pues creo que el viernes. Y solo por matizar, que no es que la radio pública le pide que condene. Son todos los partidos, es el gobierno vasco, son las víctimas. Por eso la pregunta. Y evidentemente usted puede responder lo que quiere. María Chivite estuvo el otro día con nosotros. Y nos dijo que está empezando a hartarse de la nueva alcalde de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN. ¿Qué debería hacer? ¿El PSN sí se harta del todo? Nos alegramos de que sea harta del alcaldes. Bueno, esta semana ha habido una noticia que a nosotros nos ha satisfecho mucho. Y lo decía la conferencia política. Y es que la presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Consejos va a estar presidida por un alcalde de Euskalarría, Bildu. Lo dije en la conferencia y lo quiero decir aquí también. No nos alegramos solo porque sea de Euskalarría, Bildu. Porque eso sería hacer una lectura muy partidista de este hecho. Nos alegramos porque la Navarra también existente, que es Euskalchale, que habla euskera, que es feminista, que es de izquierda, que es independentista, preside esa federación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esa votación? Pues que el bloque progresista ha votado en una dirección. Nosotros y nosotras siempre hemos defendido en Navarra y en otros lados que la fuerza mayoritaria del bloque progresista tiene que liderar determinadas instituciones. Y lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona es que no hemos sido capaces de habilitar esa bañería progresista en el Ayuntamiento de Iruña. Pues yo espero y deseo que con el tiempo eso sea una realidad también en el Ayuntamiento de Iruña. Pero vamos a ver, porque esto también es un tema delicado y hay muchos intereses cruzados. Y por eso digo que nosotros nos mantenemos serenos, pero diciendo, como dijimos al inicio, que María Chivite tenía que presidir el gobierno de Navarra porque es la fuerza mayoritaria del bloque progresista y Joseba Sirón tiene que presidir el Ayuntamiento de Iruña porque es la mayoría en el bloque progresista. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Lo van a intentar, está en la agenda. Lo vamos a intentar, eso seguro. Michel Acuncha decía el otro día aquí en Boulevard que H. Bildu ni es ni quiere ser oposición al gobierno vasco. ¿Qué le responde? Bueno, es curioso, ¿no? Porque antes le hablaba del periodo preelectoral y de cosas extrañas que pueden pasar, ¿no? Y no quiero ponerlas en el mismo plano, pero... O sea, por una parte tenemos a Lendakari en estos tres territorios diciendo que somos poco menos que el socialismo radical que tenemos habilitado una estrategia B, opaca, no transparente, que maneja los sindicatos para desgastar su figura. Y luego tenemos al secretario general del primer sindicato diciendo que nosotros no somos oposición, que nosotros estamos vendidos al capital, que somos neoliberales. Oiga, esto es como... Esto sí que es una pinza. Decimos, a ver si va a haber otra estrategia dual. Es la pregunta que nos hacemos. Porque evidentemente no se sostiene. Por un lado, por parte del Lendakari, que es el que fundamentalmente dice estas cosas, por lo que también las dice el PNV. Dice, aquí hay una estrategia dual que trata de desgastar al gobierno. Entonces, yo tengo un problema. Tengo problemas graves en Osaquidecha, en Vivienda, en Archanza. Imagino que los Archanzas en lucha no formarán parte de nuestra estrategia. Tengo una huelga en la función pública en la que también están comisiones obreras. Hombre, comisiones obreras también está. Entonces, es un... Para mí, lo digo con todos los respetos, es una mala decisión tener problemas, que la gente te los diga, y enfadarte y decirles que no se dan cuenta lo bien que viven. Porque esta no es una buena fórmula. Y como eso no funciona, dicen, bueno, y la culpa de todo la tiene H. Bildu. Bien, pues eso no va a funcionar. En el caso del sindicato ELA, pues es una constante. Es que llevan así muchos años diciendo que no existe oposición, que no existe izquierda, pero hay un dato curioso. Nosotros, que no somos oposición y que no somos izquierda, y que estamos encantados de buscar acuerdos permanentemente con el PNV, a nosotros nos han desalojado de la Diputación de Guipúzcoa, del Ayuntamiento de la Esteis y de Durango, precisamente esos con los que supuestamente buscamos pactos. Entonces, yo creo que hace falta tener un poco más, digamos, de visión de alcance, de visión a largo plazo para hacer este tipo de afirmaciones. Me quedan un minuto y tres preguntas, a ver cuántas caben. Esto va a ser difícil, más difícil que la investidura. Impuesto a las grandes fortunas. ¿EH Bildu dispuesto a aprobarlo en Guipúzcoa y en Álava? A nosotros nos gustaría que fuera permanente. Si nosotros hubiésemos hecho esta propuesta, aunque sería tibia, nos llamarían socialistas radicales. Nos alegramos de que la gente se aproxima a los socialistas. Ley de educación. ¿Va a salir con EH Bildu? En estos tenemos que ser francamente claros. Claro, es decir, se ha incorporado una enmienda que lo que ha incorporado es un falso debate a la ley educativa, porque esta ley educativa pretende hacer frente a los grandes retos que vamos a tener en las próximas décadas. El Partido Socialista se empeña en mantener, por boca de su secretario general de estos tres territorios, que es el señor Andueza, una posición que es la misma que tiene Vox y el PP en Baleares. La misma. La misma posición. Y son incapaces de alcanzar una posición, que es, por ejemplo, la que tiene el PSC en Cataluña. El debate no es lingüístico. La pregunta es, ¿a quién le molesta que la gente que pasa por la educación ordinaria conozca cuantos más lenguas mejor? ¿Quiénes son los que plantean una euskadería monolingüe? Porque todos los que hablamos euskera somos bilingües. Y en diez segundos. Confebas que celebra hoy su 40 aniversario, ¿quiere mandarles una felicitación a los empresarios? Bueno, sí, evidentemente, por cortesía, pues les felicito. Pero, evidentemente, el propio acto, la presencia del rey de España en ese acto, pues un poco lo que proyecta es la imagen de un confebas que ya no solo en políticas económicas y sociales es tremendamente reaccionario y muy neoliberal, sino que con esa invitación a quien hizo aquel discurso el 1 de octubre, pues retrata también un poco cuál es su marco. Y su marco es el de la monarquía española que nosotros no compartimos, por eso no vamos a estar. Pero, a ver, felicitar a la gente se le felicita con amabilidad y por cortesía. Han entrado las tres preguntas, aunque sobre las horarias, eso es que hay investidura, yo creo. A ver, veremos, a ver. Señor Otegui, es que recasco. Es que recasco, sí.